Hola a todos, soy ZumaGP y en este vídeo vamos a comentar una entrevista de Zazcon Ruiz a John Meere en el marco del Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana de MotoGP. Recordad que si queréis estar al tanto de las novedades de MotoGP podéis suscribiros y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos. Dicho esto, comencemos. El piloto de Suzuki ha atravesado un año complicado. Su lesión en el Gran Premio de Austria y la inesperada marcha de la marca japonesa han complicado la situación del campeón del mundo de 2020. Cuenta que ha sido un año raro, el peor de su carrera deportiva con diferencia. Dice que en Portimao, cuando Milan lo tiró, podía haberse puesto segundo del mundial. Si no está todo bajo control, asegura, las pequeñas cosas se escapan. Le ha costado asimilar que su equipo tendrá que buscar alternativas el año que viene, pues se encuentran sin trabajo y de algún modo le transmiten esa preocupación. Y por esto le ha costado encontrar la motivación este año, en el que admite que ha cometido errores, pero también han surgido problemas ajenos a él, como problemas mecánicos. La lesión llegó en un circuito en el que Dice se encuentra a gusto, en Austria. Tiene ganas de empezar el nuevo proyecto con Honda para cambiar de aires, y cree que le va a ir bien. Le motivó a entrar en Suzuki para hacer una moto ganadora y haber logrado el mundial en 2020 le da fuerza. A la pregunta de si Suzuki hubiera seguido en el mundial o hubiera fichado por Honda, prefere no contestar. Por otra parte, añade que cuando Honda llama a la puerta, es complicado decir que no. Prefiere que Mar Marquez esté en la fábrica de la ala dorada, porque conoce la moto y el equipo, y lo que necesita la moto para brillar. Así que eso le aporta tranquilidad. Sobre su actividad en redes sociales, le cuesta enseñar su vida privada. Se considera una persona no tímida, pero sí reservada. Hablando de sus inicios, explica que se adaptaba a los campeonatos de promoción porque no podían pagar lo que se pedía, por ejemplo, en el campeonato de España, y por ello llegó al mundial bastante rápido. Así que para continuar compitiendo, debía ganar sí o sí. Cree que el aumento de edad para llegar al mundial es positivo porque las carreras han vuelto peligrosas en categorías pequeñas, ya que son motos más fáciles y son carreras más apretadas. Sobre el formato de carrera al sprint, cree que le irá bien y que de cara al espectador es un puntazo. Considera que ahora las carreras a partir de la mitad se vuelven aburridas y que lo mejor son las salidas, por lo que aplaude la llegada de este formato en este sentido, admitiendo también que es más exigente físicamente. Añade que se está complicando por culpa de la aerodinámica, no siendo esto el caso de Australia donde vimos muchos adelantamientos, pero sí de Jerez y Misano, y diría que 2020 fue el último año en el que podían adelantar mucho. Sobre Marmarque, su nuevo compañero de equipo aclara que mantienen una buena relación y espera que no se termine. Se respetan y cree que la relación debe ser sana entre compañeros de equipo, y cree que su mejor compañero de equipo ha sido Alex Rins y que han hecho un buen trabajo juntos. Sobre Ducati, destaca que la moto funcione bien con estilos diferentes y no se arrepiente de no haberse ido a la marca italiana, aunque admite que le gustaría probarla. Por último, asegura que le fastidia que su título no sea suficientemente reconocido, por lo que dicen los que van contra él no estuviesen Marmarque o por la llegada de la COVID. Lo rebate señalando que lo consiguió en su segundo año en MotoGP, que logró el título para Suzuki 20 años después e hicieron un gran año, pero que de esto no se habla. Por último, cree que a sus 25 años empieza una nueva etapa de su carrera deportiva con su llegada a Honda y quiere estar entre los tres primeros del campeonato el año que viene. Y hasta aquí este vídeo sobre la entrevista de con Ruiz a John Mir. Espero que os haya gustado, si es así podéis dejar un me gusta, suscribiros y compartir el vídeo. Os dejo también en la descripción mis redes sociales. Nos vemos, un saludo.